Ya se ha publicado la tan esperada carta de Warren Buffett que publica cada año para los accionistas de Versailles y que tan seguida es por la comunidad inversora. Entonces, este va a ser el tema de hoy. Vamos a ver cuál es la rentabilidad de Warren Buffett desde que lleva gestionando Versailles y también vamos a ver cuáles son algunos comentarios que nos ha hecho en esa carta. Os he preparado una pequeña presentación y eso es lo que toca ver en el vídeo de hoy. Así que vamos a ello. Lo primero que nos encontramos en la carta, que por cierto os dejaré en la descripción del vídeo para que la podáis leer completamente gratis, pues es la rentabilidad que ha tenido Buffett durante todos estos años. Esto es lo que podemos ver en la primera de las columnas y a la derecha tenemos una comparación con lo que sería el SP500 incluyendo los dividendos. Esto es importante porque muchas veces, en algunas comparativas, no se incluyen los dividendos que se han ido percibiendo y son parte de la rentabilidad de la inversión. Podéis ver detalladamente año a año y si vemos cuál es el rendimiento anual compuesto que ha conseguido en este periodo, pues nos encontramos que Buffett ha conseguido un 19,8% anual compuesto frente al 9,9% que ha conseguido este SP500 con dividendos incluidos. Lo cual es una auténtica barbaridad y muy pocos inversores han logrado tener una rentabilidad tan alta o al menos durante tantos años. Porque parte del mérito que tiene lo que ha conseguido Warren Buffett es que estamos hablando de que ha conseguido esta rentabilidad media durante casi seis décadas. Creo que es sinceramente espectacular y algo que está al alcance de muy pocos. Lo que sería el retorno total, nos ponen aquí entre el 64 y el año 2022, pues sería un retorno de 3.787.464% frente al 24.700 del SP500. Así que podemos afirmar que le ha metido efectivamente una buena paliza al mercado. Metemos los datos en la calculadora de interés compuesto y vemos que componer a casi un 20% anual durante 58 años hubiera transformado 1.000 dólares en 35 millones y medio de dólares. Para que veáis lo que es la rentabilidad que ha conseguido este hombre. Y ahora sí, vamos con la presentación, chicos, sin enrollarnos más. Bueno, lo primero que nos comentaban en la carta, pues hacían referencia a lo que son sus negocios en propiedad. Dentro de lo que es el holding, pues hay inversiones en negocios cotizados, que es la clásica cartera que vemos siempre, que conocemos gracias a los reportes de los documentos 13F. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Aunque también os tengo que decir, chicos, que en esos documentos 13F puede haber posiciones que no estén reportadas porque sean de empresas extranjeras. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después están, por otra parte, los negocios en propiedad. Estos negocios no cotizan en bolsa y generalmente son 100% propiedad de Bersaer en estos casos. Cuando invierten estas empresas las suele comprar enteras. De esta manera las controlan plenamente y pueden designar ellos el capital de todas estas subsidiarias y también seleccionar a lo que serían los directivos de esas empresas que toman las decisiones importantes en la empresa en el día a día. Y al final toda esa gente es la que marca el rumbo del negocio. Después nos hablan también de sus negocios cotizados. Podéis ver la cartera en páginas como, por ejemplo, Data Roma. Aquí os pongo la cartera actualizada al Q3, pero bueno, no ha cambiado mucho desde entonces. Si queréis ver los cambios más importantes, pues os hice un vídeo recientemente que tendréis en la descripción en el que vemos los cambios en cartera de muchos de estos superinversores, o al menos los cambios más destacados. Lo que nos decían básicamente de este tipo de negocios es compramos acciones que cotizan en la bolsa a través de los cuales poseemos pasivamente piezas de negocios. Y es que esto es importante, ¿vale? Porque cuando nosotros poseemos acciones de una empresa, en realidad tienes una parte o eres propietario en parte de ese negocio. Será en una mayor o menor proporción, evidentemente, dependiendo del dinero que tengamos, pero al final cuando tú estás invirtiendo tienes una participación en un negocio real, ¿vale? No solamente es un trozo de papel. Detrás de esas acciones hay un negocio real que genera dinero real, ¿vale? Al menos si la empresa tiene beneficios. Y lo que hacen es básicamente mantener las inversiones a largo plazo, pero no tienen la gestión de todas esas empresas, ¿vale? O al menos no pueden influir tanto como sí que lo hacían o lo hacen en los negocios que tienen en propiedad y son 100% de ellos. Si llegan a tener un porcentaje significativo de alguna de estas empresas en las que invierten a través de la bolsa, pues sí que podrían influir algo, ¿vale? Pero no tanto como cuando un negocio es 100% tuyo. Nuestro objetivo en ambas formas de propiedad, tanto en los negocios cotizados como en los negocios que no cotizan, es realizar inversiones significativas en empresas con características económicas favorables, también duraderas y que estén bien administradas, ¿no? Con administradores confiables e invertir para el largo plazo en este tipo de negocios. Como veis, aquí os he copiado algo que decían en la carta y que hace referencia a lo que sería la inversión en largo plazo. Poseemos acciones que cotizan en bolsa en función de nuestras expectativas sobre el desempeño comercial a largo plazo que tiene el negocio. No porque lo veamos como un vehículo para comprar y vender hábilmente, ¿no? No van a estar especulando con estas posiciones, aunque sí que es cierto y hay gente que lo ha comentado últimamente. Hay veces que han invertido en unas acciones, como por ejemplo el caso más reciente son las acciones de Taiwan Semiconductor y el trimestre siguiente se han deshecho de la posición, ¿vale? Pero generalmente cuando han invertido o invierten en empresas, ahora lo vamos a ver porque hablaban de Coca-Cola y de American Express, que son dos posiciones que llevan un montón de años en cartera, pues generalmente es para el muy largo plazo. No intentan especular con ello, ¿no? También nos hablaba sobre la ineficiencia del mercado, hacía un comentario en referencia a esto. Aquí os he puesto una famosa cita de Buffett, que muchas veces puede que la hayáis visto, y es que siempre dice que si los mercados fueran eficientes, él estaría pidiendo dinero en la calle, ¿vale? Y seguramente si los mercados fuesen eficientes todo el tiempo, no hubiera podido conseguir esa rentabilidad batiendo al mercado en 10 puntos porcentuales anual compuesto, que es una auténtica barbaridad. Y aquí os he copiado algo que nos decían en esta carta. Es crucial comprender que las acciones a menudo se negocian a precios realmente ridículos. Con esto se refiere a que las acciones normalmente cotizan, a veces de forma muy exagerada, por encima y a veces también por debajo de lo que sería su valor intrínseco, ¿no? Que es lo que sería el valor real que subyace detrás de ese negocio. Entonces las acciones nunca suelen cotizar exactamente a ese valor intrínseco, sino que más bien lo hacen muy por encima o muy por debajo. Aquí os he puesto esta mítica imagen, ¿no? En la que vemos que una cosa es el precio al que cotizan las acciones, luego la línea roja lo que sería el valor real de ese negocio y cómo muchas veces las acciones cotizan sobrevaloradas y otras infravaloradas. Y nosotros, pues como inversores de largo plazo o que queremos ganar dinero en el mercado, pues deberíamos intentar conocer el valor intrínseco para saber cuándo estas acciones pueden estar infravaloradas y comprarlas. Los mercados eficientes, nos dice Buffett, solo existen en los libros de texto. En verdad las acciones y los bonos negociables son desconcertantes. Su comportamiento suele ser comprensible solo en retrospectiva. Bueno, este pequeño comentario que nos hacía también os hablaba de dos posiciones que llevan en su cartera muchos años. Su clásica inversión en Coca-Cola, una empresa que no necesita presentación, ¿vale? Todos conocemos esta empresa. Bueno, pues ellos completaron su posición en la empresa en el año 1994. Hace ya casi 30 años que son propietarios de estas acciones. En concreto, tienen una posición de unos 400 millones de acciones que actualmente representa el 7% de su cartera cotizada. Es una de las inversiones más grandes que tienen. La que más peso tiene en cartera es Apple, con casi un 40%, que es una barbaridad. Pero Coca-Cola también es una inversión significativa. Invirtieron aproximadamente 1.300 millones de dólares. Y esta participación actualmente, luego lo comentamos, pero ronda los 25.000 millones. Pero no queda ahí la cosa. No simplemente es que se hayan revalorizado, ¿vale? Y este es el poder de invertir en una buena empresa potente y que lo hace bien. Os he puesto aquí un comentario que me parecía llamativo del dividendo, ¿vale? El dividendo que percibían en el 94 de esta inversión de 1.300 millones que hicieron en acciones de Coca-Cola era anualmente de unos 75 millones. ¿Pero qué es lo que sucede? Pues que las empresas que van creciendo a largo plazo y tienden a hacerlo bien, pues van incrementando tanto sus ingresos como sus beneficios, ¿no? Que es la forma que tienen, junto a las recompras, de remunerar al accionista. Después hablaremos también de las recompras. Pues ese dividendo ya en 2022, como ha ido aumentando año tras año desde el 94, pues casi se ha multiplicado por 10. Y actualmente están cobrando en dividendos 704 millones al año, de una inversión que en el 94 fueron 1.300 millones, ¿no? Es decir que cada dos años recuperan en dividendos de Coca-Cola más que lo que fue su inversión inicial, ¿vale? Lo cual es bastante sorprendente lo que se puede conseguir invirtiendo a largo plazo. Y esto último que os pongo aquí abajo, pues lo he copiado directamente de la carta. Todo lo que Charlie y yo teníamos que hacer era cobrar cheques de esos dividendos trimestrales de Coca-Cola y esperar, pues mientras esos pagos de dividendo, pues tenían muchas probabilidades de crecer y así lo han hecho, ¿no? A lo largo del tiempo. Coca-Cola es una acción que lo ha hecho bastante bien a largo plazo y con la que Buffett ha ganado muchísimo dinero. Por cierto, chicos, aprovecho para recordaros que podéis apoyar el canal dejando un buen me gusta aquí abajo, que es la forma que pequeños canales como el mío tenemos de seguir creciendo. Vale, agradeceros desde aquí el apoyo, que estáis apoyando mucho el canal. Yo estoy muy contento con ello y es lo único que os pido, ¿vale, chicos? Siento ser un poco pesado repitiendo esto, pero es que es la única forma que tengo de crecer realmente. Bueno, la siguiente empresa de la que vamos a hablar, de la que también nos hacía un pequeño comentario, se trata de American Express, que, bueno, es una empresa que seguramente conoceréis, de las tarjetas de crédito, básicamente os diría que hay tres grandes empresas que lo controlan todo, ¿no? En este sector estarían Visa y Mastercard y después estaría también American Express. American Express sí que es una empresa financiera, a diferencia de Visa y Mastercard, ¿vale? No son empresas exactamente iguales, pero bueno, eso puede ser tema para otro vídeo. American Express es otra empresa en la que invirtieron alrededor de 1.300 millones, una cifra similar a la de Coca-Cola, y en este caso terminaron de construir esa posición en 1995, hace pues un montón de años también. Desde entonces ha pasado algo similar a lo que ocurría con los dividendos percibidos, cuando invirtieron en esta empresa percibían 41 millones de dólares en dividendos y ahora perciben 302. Como os digo, en las buenas empresas pues esto va incrementándose, el dividendo junto a los beneficios, y veis que esto ha sido muy rentable. Y nos hacían este comentario, porque esto está muy bien, esto de los dividendos que comentamos aquí, pero lo que realmente es más importante incluso es lo que se han logrado revalorizar esas acciones, porque los negocios han crecido mucho y ganan muchísimo más dinero que hace pues eso, hace casi 30 años. Y nos decían que al final de este año, su inversión en Coca-Cola estaba valorada en 25.000 millones de dólares. Recordemos que había invertido 1.300 millones en el 94, es decir, que se ha multiplicado por muchas veces. Y algo similar ocurre con las acciones de Amex, de American Express, que ya veis que lo han hecho muy bien en bolsa y se han revalorizado pues potentemente. De hecho, son unas acciones que están cerca de máximos, aquí lo podéis ver, al igual que las de Coca-Cola, que no andan muy lejos de máximos, actualmente cerca de 60 dólares por acción. También nos hacían un comentario en referencia a las recompras. Buffett defiende las recompras de acciones y durante el último año, durante este 2022, habían recomprado el 1,2% de las acciones totales en circulación de la empresa Bersaer. Para los que seáis más nuevos o a lo mejor no llevéis tanto tiempo, lo que se consigue mediante las recompras de acciones es reducir el número total de acciones en circulación, ¿vale? De forma que las métricas que vemos, que son por acción, como por ejemplo el EPS, el beneficio por acción, el flujo de caja por acción, aumentan. Y hay empresas que han recomprado muchas acciones durante muchos años y los accionistas de esa empresa pues han visto incrementar la participación empresarial que tienen de esta manera, ¿no? Sin tener que invertir más en el negocio. Hay empresas que incluso han eliminado con los años más del 50 o el 60% de las acciones en circulación y eso es bastante potente, ¿vale? Bueno, pues en el caso de Bersaer ha sido un 1,2% y vamos a hacer algunos comentarios que nos hacía en referencia a este tema de las recompras de acciones por el que muchas veces pues hay debates y hay gente que está muy a favor y otra que está muy en contra. Bueno, nos decía, cuando el recuento de acciones disminuye su interés en nuestros numerosos negocios aumenta. Todo ayuda si las recompras se realizan evidentemente a precios bajos que aumentaría nuestro valor y se puede destruir valor si esas recompras se hacen a precios desorbitados, ¿no? Cuando se recompran acciones por encima del valor intrínseco pues a lo mejor no es la mejor asignación de capital y no es la mejor idea. Puede haber otras alternativas mejores pero cuando unas acciones están infravaloradas o cotizan muy por debajo de su valor intrínseco pues sí que puede ser una buena alternativa. ¿Vale? Habrá que evaluar pues en cada empresa que es lo correcto en cada momento pero bueno, yo sí que me parece una buena asignación de capital siempre y cuando se hagan a buenos precios. Y este es el otro comentario, chicos, que nos hacía sobre las recompras que, bueno, sorprende un poco. Dice, cuando te dicen que todas las recompras son dañinas para los accionistas o para un país o particularmente beneficiosas para los directores ejecutivos estás escuchando a un analfabeto económico o a un demagogo de lengua plateada. Es que hay gente que critica las recompras y dice que no valen para nada y yo no opino que sea así. Bafet tampoco, evidentemente. Si no, no recompraría acciones, ¿no? de su propia compañía con el efectivo que tienen. Bueno, y básicamente esto es lo que considero que es lo más importante de lo que nos decían. También hablaban de algún tema más como los impuestos. También había una parte en la que había unas citas de Charlie Munger. Bueno, para eso tenéis en la descripción la carta completa para poder verla por vosotros mismos. Y nada más, chicos. Hasta aquí este pequeño vídeo que no quiero que se alargue mucho más. Recordad que tenéis los movimientos de los superinversores en ese vídeo que subí la semana pasada. Y nos vemos en el próximo vídeo que creo que va a ser bastante interesante, ¿vale? Que lo estoy preparando todavía a ver si lo puedo tener para el viernes. Un saludo a todos.